Desde finales del pasado verano podemos ver en velas semanales la perfección de la directriz alcista que está actuando como soporte en los títulos de Repsol. A la vista del gráfico observamos los continuos apoyos que ha llevado a cabo el precio en la que es a día de hoy la primera zona de soporte importante, ahora en los 15,50 euros. En la medida en que no se perfore dicha directriz alcista, lo cierto es que solo cabe seguir siendo optimistas con el título y esperar a que en breve se reestructure de nuevo al alza.